Yo he nacido bajo el techo de un palenque Mientras mi padre jugaba un compromiso Me cubrió ese mantón azul bendito Que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos Yo he vivido mi vida en los palenques Entre ferias y gallos de pelea Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre también fue una hermosa caponera Soy por eso el hijo del palenque Y vivir entre los gallos me fascina A lo macho le pido yo a la gente Que si muero en un palenque de favor Se me sepulte en una esquina Tinta roja que corre por mis venas Que se usó para hacer este corrido Me perdonan si es que el amar escrito También se escribió como más de un gallo En amores y en gallos no he perdido Y también me gusta la bravata Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando eso le sucede Cuídense Porque el último arrebata